Hola chicos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un video muy, pero muy, 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 muy pedido por ustedes que es el peinado que me estuve haciendo en el tutorial de maquillaje que estuve haciendo para Navidad Ustedes les encantó, les fascinó y me dejaron muchos comentarios diciéndome Karol, por favor, enséñanos a hacer ese peinado También me estuvieron diciendo mucho que les gustaba cómo se me veía y la verdad es que a mí también me gustó mucho cómo se me veía Y sí, tienen razón, como muchos dijeron, me veía como más joven, como una muñequita No sé, la verdad me gustó Así que el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer ese peinado Por eso es que me ven este pelo así como medio cochino Porque a mí personalmente me gusta hacerme peinados normalmente Como el segundo día, no me gusta como que lavarme el cabello y hacerme el peinado Siento que no me funciona o personalmente para mí no me funciona porque tengo el cabello liso Así que bueno, el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer ese peinadito Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita, notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Y bueno, lo que les estaba comentando al principio Yo soy de las personas que me gusta hacerme el peinado el segundo día Mi cabello, si ustedes me siguen en mi canal de vlog, si no me siguen, síganme Se los dejo aquí en cualquier parte de la pantalla para que vayan y se suscriban Mi cabello es un cabello que es súper graso chicos Yo me lo lavo y lo puedo tener limpio durante todo el día Pero ya al siguiente día se me va a ver grasoso Así que en estos momentos se me ve grasoso Porque sí, lo tengo grasoso y lo tengo sucio Pero no importa, no pasa nada porque de todos modos no vamos a estar echando laca De igual manera echarte laca, echarte mousse, echarte gelatina en el cabello Cualquiera de esas cosas hace que el cabello se te vea como brillosito, como grasosito Entonces no pasa nada si lo tienes grasoso como yo Lo que vamos a necesitar para hacer este look es por supuesto un cepillo como este O peine, corrijanme allá abajito porque yo siempre me confundo con los cepillos y con los peines Así que ustedes discúlpenme por acá Pero vamos a necesitar algo como esto Y como pueden ver ustedes, esta tiene esas cerdas bien bien duras Les recomiendo a que utilicen uno de estos Porque los cepillos esos normales para peinar del cabello no funcionan Tienen que ser con este tipo de cerdas No en específico este, pero que sí tenga estas cerdas Vamos a necesitar que tenga también puntita para que podamos partir bien el cabello Este lo compré en la tienda del dólar Al igual vamos a necesitar ganchitos que también lo estuve comprando en la tienda del dólar 72 ganchitos negros en la tienda del dólar por un dólar Vamos a necesitar por supuesto spray para el cabello Tú puedes utilizar el que tú tengas Pero yo personalmente utilizo este de Pantene y es libre de alcohol ¿Por qué lo utilizo libre de alcohol? Porque al ser libre de alcohol no va a hacer que se me vean como cositas blancas en el cabello Porque precisamente la mayoría de los hairspray tienen alcohol Entonces hace que pareciera que tú dices capas Siento que es bastante desagradable Yo utilizo como les digo este que no tiene alcohol Por supuesto hay otras marcas que pueden utilizar Este de Pantene sí es un poquito fuerte O sea si echas demasiado te va a quedar el cabello tieso Eso es lo único que no me gusta Entonces yo trato de echar como que como yo crea conveniente E ir viendo cómo va la cosa Y vamos a necesitar colas Les voy a decir Obviamente en el mercado hay muchos tipos de colas para amarrarte el cabello Yo personalmente utilizo este Que si ustedes pueden ver este El elástico no tiene para nada como que el sello No sé si me explico Hay muchos elásticos que por supuesto cuando lo hacen en la fábrica Lo cortan y lo sellan como con silicón, con un pegamento Este no lo tiene Este tipo, estas colas de ustedes chicos No saben lo mucho que me encantan Primero que nada porque son demasiado duraderas Y al no tener esa partecita Cuando tú las estiras en ningún momento se te va a dañar En cambio esas que tienen ese pegamento Oh my god Cuántas colas no he dañado yo Porque se me desprenden de una vez Entonces yo personalmente utilizo esta Se lo voy a estar dejando abajito en la cajita de información Al igual que todas estas cosas se lo voy a dejar abajito en la cajita de información En mi link de Amazon por si están interesados en comprarlo Yo compro un paquete de colas como por 6 dólares Y tengo muchísimas, demasiadas chicos Y como me duran mucho pues todavía imagínense las tengo Pero me gustan mucho como les digo estas Y siento que agarran bastante bien Para este tipo de peinado necesitas como que Colas que agarren bastante bien y aprieten bastante bien Porque es un peinado que va bien bien arriba Entonces vamos a necesitar también cola Y por último algo que yo utilizo Y no necesariamente ustedes lo necesitan Porque sé que no todo el mundo lo va a tener Es que yo utilizo esta peluca que me mandó Insert Hair Me encanta Me encanta y precisamente lo pedí Porque quería hacerme este look tipo Ariana Grande Por supuesto yo utilizo este Que como pueden ver tiene las puntas como medio curviaditas Como así para allá Ustedes si no lo tienen lo que pueden hacer es que Se planchan su cabello Con la plancha hacen la curvita Pueden hacer eso o lo pueden utilizar también con el cabello liso O pueden utilizar otro tipo de pelucas que ustedes tengan Yo tengo varias pelucas Pero yo quise mostrarles esta Con esta es la que yo me hago ese peinado Tipo Ariana Grande Vamos a llamarlo así porque es el peinado de Ariana Grande Entonces bueno esas son las cositas que vamos a necesitar Para hacer este look Entonces bueno vamos a empezar Con partirnos el cabello No totalmente Si miro para acá es porque tengo aquí el espejito Entonces no lo vamos a partir No completo No lo vamos a llevar hasta atrás ¿Me entienden? Solamente así Y ya Vamos a peinarlo Bastante bien Que nos quede esta línea Aquí Y esta partecita pues Que quede así No pasa nada ¿Ok? No lo vamos a peinar Y eso que pasamos para acá Al ladito Lo vamos a dejar Aquí adelante Espero explicar bien Porque ustedes saben que yo no soy mucho de hacer cabello Pero ustedes me lo pidieron Y yo por supuesto lo cumplo Este lo vamos a dejar aquí adelante No lo vamos a estar agarrando Y bueno vamos a empezar a hacer la cola Algo que me gusta hacer Para que mi cola quede bien Bien Pero bien bien alta chicos Es que yo bajo la cabeza Así que déjenme hacerlo Porque no me van a poder ver por la cámara Yo bajo la cabeza Para hacerme la cola lo más alto que yo pueda Vamos a empezar a peinar Con nuestro peine o cepillo Espero si también puedan ver bien Porque eso es otra cosa que pasa mucho Cuando uno tiene cabello negro Es muy difícil de poder ver Entonces vamos a ir peinando Lo mejor que podamos En la partecita de atrás también Y bueno ahí está Bien peinadito Vamos a agarrar lo que es la laca Voy a echar un poquito en la parte de atrás Y en la parte de adelante Y peinamos Y vamos a hacer la cola Para la cola Yo me coloco dos Porque al colocarme dos Eso va a hacer que la cola se vea más alta Y esto por supuesto Pues les puede dar dolor de cabeza chicos Pero bueno ahí está Así algo así me lo dejo Ven que bonito se ve Y como les digo No necesitan la peluca Yo si quiero me lo puedo dejar así Y solamente me plancho el cabello Hacia un lado y ya Y esto que está aquí Voy a echar un poquito de laca Y vamos a peinarlo Ahí está Ustedes lo pueden sacar un poquito más Ustedes lo colocan como a ustedes les guste más Y esto que está aquí Lo que hago es que me voy a colocar Pincitas negras Eso es lo que voy a hacer Bastante pincitas negras Me echo laca aquí Porque es que mi patilla Es un poquito Oh Pastidiosa Jeje Ya que tengo el cabello Listo Voy a colocarme entonces La peluca Como les digo Miro para acá Es porque Tengo el espejo de este lado Como ahorita grabo Aquí en el mueble Pues no tengo una mesita al frente Entonces ahí está Y nuevamente Colocamos bastantes pincitas negras Vamos a colocarlas más que podamos Para que por supuesto Esto no se nos vaya a soltar Ni nada por el estilo Y el cabellito este Que agarramos por acá Lo que hago es que también lo subo Y lo uno con esto que hicimos Eso es lo que hago Me parto esto Aquí por la mitad Bueno a veces me lo parto A veces no A veces lo dejo así Dependiendo de cómo Lo quiera dejar A veces me lo dejo Para atrás Así Y a veces me pongo Uno Adelante Y me dejo Uno atrás Todo dependiendo De mi mood Otra cosa que me gusta hacer Por lo menos en esta partecita Que veo un poquito De mi piel Agarro una paleta Que tenga una sombra Negra o marrosita Dependiendo de tu color Yo voy a utilizar uno negro Y me voy a colocar Un poquito aquí Me lo tapo En esta partecita Un poquito nada más Ya ven que ahí Se me veía bastante El cuero cabelludo Entonces lo que hago Es como que Taparlo un poquito Y ya ven Hay otra personita Que les gusta sacarse Como los baby hair De aquí Hacerle como que forma Yo tengo un poquito Si lo pueden ver Un poquito de baby hair Puedo agarrar un poquito De la laca Como que aplastarlo Un poquito Y darle un poquito De forma Ven el baby hair ahí O si no con gelatina Con lo que ustedes tengan Pueden hacerlo El baby hair Y bueno Algo así queda El cabello La verdad es que Me encanta Creo que de tantos looks Que he hecho Por lo menos Si ustedes me siguen En Instagram Ustedes saben Que cuando yo me tomo fotos Yo me pongo como peluca Me hago cosas diferentes Y de todos Siento que este es El que me ha gustado más Que por cierto Ni siquiera he tenido Como el tiempo De subir una foto Con este look En mi Instagram Pero ya prontito Vuelvo a la rutina Y vuelvo a subir más fotitos Pero sí chicos Así de fácil Así de simple Me hago yo el cabello Así que espero Que les haya gustado Y nuevamente como les digo No necesitan tener una peluca Si no tienen También Si tienen otro tipo De peluca También lo pueden utilizar Lo pueden cambiar Y así Así que muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por ver uno más De mis videos Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mi canal de cocina En mi canal de vlogs Y en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau Chau